Tiene la palabra la diputada Gabriela Lena. Señor Presidente, seguramente no voy a aportar nada novedoso que no se haya dicho o estudiado sobre este tema que tiene para algunas décadas de lucha, hablando sobre la despenalización. Y sobre esto quiero recordar a Florentina Gómez Miranda, defensora de los derechos de las mujeres, un orgullo no solamente para mi partido, la Unión Cívica Radical, sino para todo el arco político y para la sociedad. Esta diputada fue la primera en presentar un proyecto de ley sobre la despenalización y hace ya más de 20 años hablaba de que había que descorrer los velos y de que había que tratar estos temas sin hipocresía. Tengo la profunda convicción que en este tema que existe y que duele, no podemos mirar para el costado, no podemos dejar estos problemas debajo de la alfombra y mucho menos lo puede hacer el Estado. Y nosotros los legisladores debemos legislar sin creencias religiosas, sin experiencias personales, sin tener en cuenta nuestras experiencias personales, pero por sobre todas las cosas, sin hipocresía. Este es un tema difícil, doloroso, que afecta directa o indirectamente nos ha afectado a todas las mujeres, sin distinción de ideología, de creencia religiosa, de nivel de educación o de nivel económico. La penalización o la criminalización que existe hoy en la actualidad no evitó ni evita que los abortos existan. Lo que produce es llevar a las mujeres en un ámbito oscuro, inseguro de la clandestinidad y que puedan quedar con secuelas graves o peor aún, terminar con su muerte. Y es innegable, las más desprotegidas son las mujeres de los sectores sociales más vulnerables, sin recursos económicos ni recursos simbólicos. Penalizar no es el camino. Lo que estamos tratando en este Congreso, lo que estamos tratando en esta Cámara hoy, no es aborto sí o aborto no, si estamos a favor de la vida o a favor de la muerte. Lo que estamos tratando es, si mantenemos vigente un sistema de causales que es restrictivo en la práctica o si ampliamos los derechos al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación. Razones jurídicas para avalar este proyecto sobran. Las escuchamos atentamente en este debate, las escuchamos hace dos años, las escuchamos la semana pasada en el plenario de comisiones. Argumentaciones de un lado o del otro. Pero las estadísticas oficiales hablan de más de 40.000 internaciones por año de abortos inseguros, por lo que se calcula entre 350.000 y 500.000 abortos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Señor Presidente, si esta ley se sanciona, no va a obligar a nadie a abortar. Pero para aquella mujer que de una manera personal y dolorosa, así decide hacerlo, se le darán las opciones, se le garantizará el derecho a una libre, a una decisión libre e informada, sin perjuicios, sin prejuicios y sin discriminación, hasta la semana 14 de gestación. Pero si así decide continuar con su embarazo, la ley de los mil días le ofrecerá la protección. Si decide interrumpir, la protección está dada por esta ley. Las experiencias de otros países con leyes menos restringidas que la nuestra nos muestran cómo se han estabilizado y sobre todo cómo se han evitado las muertes maternas. Uruguay es un camino, Uruguay es una experiencia que debemos mirar. Para finalizar, señor Presidente, la penalización del aborto no disminuye ni disminuyó el número de casos de interrupciones de embarazos. No salvó ninguna vida. Y el camino de la educación sexual integral obligatoria, el acceso a los métodos anticonceptivos y esta ley, serán para evitar, disminuir y dejar de lamentar situaciones dolorosas. Es por esto que adelanto mi voto afirmativo. Gracias, diputada Elena.